Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.